...esa noche a toda la banda que le gusta el rock ¡Los invitamos a hacer un grito! ¡Como vamos a disfrutar esta noche! ¡Britando! ¡Y bailando esta noche! ¡Haciendo la misa! ¡La noche en la casa! ¡Viva el programa! ¡Que cansa toda una vez! ¡Más allá de toda una vez! ¡No voy a esa una flor rey! Si no sabes hablar Si te descorto por ¡O te le salvo al corazón! ¡Oh! ¡Viva el programa! El programa! ¡Se que descartar! ¡De todo registro! ¡Y bailando esta tuya! Aún por dos guarantee un grito ¡Lora brita cada vez! ¡De toda flawed ya! ¡Mira! ¡Ahora se sigue en cual dese posible! ¡Mira! ¡Seré por esa realidad! ¡VaAL SINышVAL! ¡Ahora se cree! Te sientas en mi piel, me siento en mi piel Sientas en una pared, me siento caída Y abro a la cara, con mi corazón Quieres aquí, ya yo y a vos, con vos Con sus enamoradas, brindas, brindas, brindas Con el tuve que se sabe, con tuve, con tuve ¡Jugia! 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 Más en el canto, tú no ves Más allá de tu nariz No voy a echarlo por reír Si no sabes hablar Si te acercas tu voz No tienes llanto el corazón Amigos, tal vez mucho menos Todo tiene un porqué Camino hacemos bien Hay un mundo por descubrir Y una vida que me acaba De tener el día final Ahora necesito así Verdad Que solo es la realidad Con la grama de ti Y despegue la luz Y separa luz Y corta luz Y entiende que la lluvia Bones que paran Pones sonados Y te acorde el alma Y te acorde el alma Y en el fant tío Y en el que nos cuando Con el futuro Gombia, 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 gombia Tendría que ir con yourself ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? y no saber criticar y no saber definir en odio el amor amigo que desilusión a todos los álcooles y un viento no dependeré más tiempo que aprende a seguir y la luna puede calentar entonces no se va a nombrar los árboles pueden ser fiel y si tu mamá voy a abandonar a no recusar sin amar ven a hacer mis sueños si tu mamá 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 ven a camilla arriba y adelante my brother ven a hacer mis sueños si tu mamá ven a hacer mis sueños si tu mamá y me escucha y habla si te paras, nunca hay buena idea siente que en la lluvia cuando se llaman ¡Ay, ay, ay, ay! Buenas noches saludando a Arturo, también que se haga poniendo los chakras a ver si...